Hola a todos, mi nombre es Silvia Gudelo y estoy feliz de darles la bienvenida a este espacio maravilloso que es el Laboratorio Podcast de Telemedellín. Hoy tengo una invitada que sé que para muchos de ustedes va a ser no solamente muy relevante sino además alguien con quien se van a identificar 100%. Este episodio es para todas aquellas mujeres que son mamás o a todo aquel que conoce a una mujer que es mamá y que después de ver esta entrevista va a decir Dios mío tengo que compartir este contenido. Así que le quiero dar la bienvenida a Joana Rojas Montoya, ella tiene una cuenta muy interesante que se llama Mi Mundo Ser Mamá y particularmente no es ni una psicóloga ni la mujer que toda la vida se ha dedicado a hablar de estos temas sino que después de estudiar administración, de tener todas las especializaciones, de estudiar en mercadeo, etcétera, etcétera, etcétera encontró en la maternidad y en el manejo que las mujeres tenemos de la maternidad una gran fuente de trabajo y de conexión con su propósito. Así que, Joana, bienvenida. Gracias. Y vamos a hablar del primer tema que me parece fascinante. Yo lo vivo en carne y hueso y es la culpa. Las mujeres cuando nos convertimos en mamás experimentamos desde el día uno hasta el día final la culpa porque sentimos que no somos suficientes y que no damos abasto en nada. En el trabajo estamos como a medias porque entonces en la casa tenemos el pendiente y entonces con el hijo entonces también con el trabajo y es una culpa que nos embarga y nos inunda todo el tiempo. Hablemos de esa culpa, de esa sensación tan natural que además es importante definir acá y es todas las sentimos. Todas. ¿Qué hacer con esa culpa? Mira, yo siempre la identifico así o la trabajo de esa manera y es lo que me ha servido. La culpa siempre viene afuera. O sea, de pensar que no estoy haciendo las cosas bien pero para el de afuera. Ok. De pensar que no le estoy agradando pero al de afuera. Sí. Cuando yo me doy cuenta que lo importante es el corazón, lo importante es que este corazón está conectado con lo que es mi hogar, con lo que son mis hijos, con lo que es mi vocación, uno comienza a ver esa culpa como que, ok, no me pertenece, no me pertenece. Está allá, va a seguir en todo momento pero no me pertenece. ¿Por qué? Porque tengo que gestionar esto que tengo aquí. Y siempre les digo a todas las mamás que tú eres el corazón y ese corazón tiene que estar bombeando, tiene que estar bombeando y llega la culpa y lo que haces es como que, quítate, quítate, no lo estás haciendo bien. Genera arritmia. Sí. Y empieza ese corazón como que, boom, boom. Y dejas de perder el sentido de esa vocación, eso que te pone a palpitar, tin, 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 tin y que te emociona. Que finalmente tú partiste de esa decisión para estar ahí, para ser mamá, que es una decisión de muchísimo amor, pero de muchísimas renuncias, de muchísimo sacrificio y luego que te vas a enfrentar a esa culpa que no es tuya, viene de afuera y no te pertenece, no te pertenece. Entonces, ¿cómo administrar esa culpa cuando estamos además en este tiempo en el que todas las mujeres estamos tan ocupadas? Total. Porque pues hay que levantarse, hay que organizar entonces lonchera, alimentación o leche, ¿cierto? Pero fuera de eso, entonces tú tienes que ir a trabajar y tienes que pensar entonces con quién dejo o mando al colegio, pero tu cabeza siempre está en el tengo qué, tengo qué, qué tengo que hacer, tengo que hacer y tengo que llamar y tengo que gestionar. O sea, hay demasiadas tareas en la cabeza de una mujer, entonces, ¿cómo ser capaces de sobrevivir a ese proceso cuando la mente está colapsada? Colapsada. Mira, es algo muy hermoso porque creemos que todas las preocupaciones son ocupaciones y no es así. Lo que nos falta es priorizar lo que es verdaderamente importante, no llenarnos de preocupaciones porque te colapsas y nunca, nunca vas a poder como que check, check, listo, no. Como todo listo, todo lo logré. No, todo controlado, no pasa nada, no. Te estás preocupando, preocupando, no estás ocupada, estás angustiada, estás desesperada, estás al desborde. Lo que necesitamos es gestionar esas prioridades, es saber cuáles son esas prioridades. Muchas mamás caemos en que no tengo tiempo. No, tú sí tienes tiempo, tú tienes que gestionar bien esas prioridades. ¿Dónde y cuáles son tus prioridades? Entonces, es algo maravilloso porque si yo te digo, estira tus manos y piensa, abre tus brazos y siente como que te están poniendo un montón de carga. Entonces, te pongo esta carga que es llevar a los niños a donde tu mamá para que los cuide, tienes una cita médica, tienes un compromiso con una amiga que hace rato no ves, necesitas hacer este cambio en casa y cada vez va a pesar más, va a pesar más. Entonces, ok, no, no vas a poder. ¿Por qué? Porque son demasiadas cosas que no te dejan ver lo que es verdaderamente importante y lo que es verdaderamente importante está a tu alrededor. Entonces, es aquel hijo que te dice, mamá, mírame, mamá, abrázame, mamá, te necesito. Es aquel esposo que te dice, amor, hace rato no hablamos, hace rato no estás conmigo, hace rato no nos tomamos un café. Es aquella amiga que te dice, tú cambiaste cuando fuiste mamá, ya no tienes tiempo, se te acabó la vida y demás cosas. Y es porque las prioridades están girando en torno a las preocupaciones o a los pendientes. Entonces, es gestionar esas prioridades, es saber qué es lo verdaderamente importante que necesita que yo esté de lleno y poner el resto a trabajar en esas prioridades. Bueno, eso de poner el resto a trabajar en esas prioridades me parece fundamental, ya lo vamos a abordar, pero antes de llegar a ese punto, quiero hacerte una pregunta adicional. Cuando uno está con esa lista de pendientes que le genera preocupación y esa preocupación entonces viene cargada con esa culpa, pues porque uno finalmente siente que tiene una lista de pendientes como atacándolo y que uno no da abasto con eso. Cuando uno tiene tiempo, uno entra en un estado como de parálisis, ¿cierto? Total. Es como que, ¿por dónde empiezo? No hago nada. No hago nada. Y eso pues es lo tan famoso y que todo el mundo habla de la procrastinación y hablemos de eso. Hablemos entonces también de ese fenómeno como de, me desvelé, pensé toda la noche que tenía que hacer A, B, C, D, no sé qué, son las 8 de la mañana, el muchachito ya está en el colegio y yo ya estoy lista y estoy en blanco. Sí. Y se acabó el día ni sin nada. ¿Qué hago? Y la casa se cayó. ¿Qué hacemos con eso? O sea, por favor, danos la clave. El orden. Mira, el orden. Pero es que no es un orden como 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, ni siquiera una lista. Porque al hacer la lista nos colapsamos. Pasa de que yo te digo, mira, vamos a hacer una lista. Y tú en la lista escribes hacer la lista de mercado. ¿Te pasa? Lista. Preparar las loncheras. Organizar no sé qué. Y hacer la lista de mercado. Esa lista nunca la vas a ver. Nunca. Te la puedo asegurar. Y se vuelve como que, uy, no, abrumado. O sea, como 15 renglones. ¿Yo cuándo voy a hacer eso? El día no te da. No te da. Tenemos como 3 horas en donde el cuerpo está como con su máxima energía. Y eso también depende muchísimo de los temperamentos. Y de como te levantes. Hay días en que no, no te da. O sea, estás agotada. Muchas mamitas que en estos momentos trasnochan con sus bebés. Que se levantan, se despertan en la noche. No vas a tener como que toda la vitalidad al día siguiente para hacer todo. Entonces, a mí me encanta hablar de esto y decirte, mira, tranquila. Tú lo más importante ya lo estás haciendo. Eres mamá y ya estás manteniendo con vida a este niño. Y eso es demasiado, eso es ya. Eso ya es mucho. Eso es muchísimo. Pero ven, vamos a ordenarlo. Trabajemos en unos bloques de tiempo. Miremos cuáles son aquellas cosas que no son urgentes y que no son importantes y que solo te están robando como que espacio. ¿Sí? Miremos cuáles son tus ladrones de tiempo. Eso de ladrones de tiempo como que, ¿qué? No, yo no tengo ladrones de tiempo. Yo como permanezco ocupada y llego y te digo, mira, vamos a abrir configuración en tu celular y vas a mirar tiempo en pantalla. Colapsé. Tres horas, siete horas, ocho horas en pantalla. Ok, ¿tú crees que es conveniente estar ahí? O sea, ¿eso qué te da? ¿Te quita o te da? Un ladrón de tiempo es eso. Me está quitando mucho y me da muy poco. Y empieza también esta cosa como que entro a redes sociales, veo a la mamá con la vida perfecta, todo súper controlado, la cocina está súper bien, tiene como tres empleos, es la súper ejecutiva y yo estoy aquí sin poder hacer nada, tengo mucho que hacer y bueno, demás. Entonces es como que trabajar esos bloques de tiempo, tener un orden, tener una rutina, pero cortas, porque obviamente yo no te puedo decir, ven, sacas tres bloques en el día y cada bloque es de cuatro o tres horas, tú me vas a decir, no, no puedo, tengo que cumplir con esto, tengo que cumplir con esto o tengo estas prioridades y todos tenemos realidades diferentes. Entonces es adecuar tu realidad a unas cortas rutinas en pocos tiempos o en bloques de tiempo que se adapten a tu necesidad. Ok, entonces, vamos a organizar las cosas, no necesariamente en una lista, ¿cierto? Pero lo importante es entender qué sí es prioritario, ¿cierto? Y hacer esa identificación de esos ladrones de tiempo, para que les digamos a esos ladrones voy a hacer el ejercicio consciente, te dejaré a un lado para poder entonces dejar de sentir que se me fue el tiempo sin entender entonces además quién me lo robó. Para ocuparme de mis prioridades, cuando yo identifico cuáles son mis prioridades e identifico cuáles son mis ladrones de tiempo, puedo empezar a ejecutar un plan. Perfecto. Dijiste ahorita algo sobre el delegar, no lo dijiste así, pero pues aquí pues trayéndolo a tu última respuesta de la pregunta anterior, hablemos de eso, hablemos de si una mujer está administrando todo un hogar, pero fuera de eso tiene además toda la responsabilidad de su trabajo, además en esta cultura, ¿cierto? Que es compleja porque pues no lo podemos negar, obviamente hay hombres que son maravillosos en la gestión del hogar y de sus hijos, pero finalmente las mujeres tienen una carga adicional que los hombres no son conscientes, hablemos de ese delegar a otros miembros de la familia también responsabilidades para que también esa carga y esas tareas pues queden más equilibradas. Claro que sí, mira, no sé si de pronto al inicio no te lo conté, yo soy administradora, bueno, carreras, especialización, ejercicio. Sí, yo lo dije, yo lo dije, tenía, pero me dediqué a ser mamá y ama de casa 24-7 y el ama de casa ya como que, ¿qué? Ama de casa. Entonces nosotras como mujeres, como madres, como amas de casa, nosotros somos las que solucionamos todo, o sea, todo se soluciona porque nosotros lo solucionamos, ¿cierto? Y muchas veces hay que dejar a los papás ser papás y no querer solucionar todo. Cuando yo te digo delegar, es partiendo de un principio, mira, nunca una prioridad va a ser una carga, ¿sí? Es partiendo de eso. Tus hijos son tu prioridad y no son tu carga. Lo que te genera o lo que te, como que, te genera eso, como que ocupación y no es urgente y puede que no sea importante, tú tienes que empezar a negociar, tú tienes que empezar a negociar. Si de verdad es algo importante, pero no urgente, podemos trabajar en ponerle una fecha, hey, pongamosle una fecha, delegamos, delegamos es, mira, yo no lo puedo hacer, no es importante, pero puede ser urgente, pero tú te puedes encargar. Esto en diferentes formas, como tú decías ahorita, hay hombres maravillosos, hay hogares completamente bien formados donde un papá quiere ser papá, donde un papá quiere paternar, donde un papá quisiera ser esa figura también importante y es poderle decir a él, tú también puedes, tú puedes cocinar, tú puedes y es algo enamorador ver a un papá así metido en la película. Lo digo porque tengo, yo soy la mujer de la casa y veo a mis hijos al ver a ese papá, a ese superhéroe, como ven al papá haciendo actividades de la casa y que es algo maravilloso también, hacerlo muy cercano. Otras actividades que yo digo que siempre es importante delegar es a los mismos hijos, es darle responsabilidades, es darle ese valor también en el hogar. ¿Es el hogar de quién? ¿Mío? Yo soy ama de casa, pero yo soy la gerente de este hogar, pero en este hogar hay más personas. ¿Cuáles son esas responsabilidades que yo te puedo dar a ti? Claro. Y tú te puedes encargar de eso, ¿sí? Tú puedes responder por el cuidado de tu habitación y yo puedo delegarlo y yo te lo puedo entregar a ti. Es como ponerlos a jugar también en este escenario tan maravilloso que es poder ser mamá y ama de casa y mujer. Claro, es decir, el hecho de ser ama de casa no quiere decir que la responsabilidad es solamente mía. Si somos una familia, todos los que son integrantes de la familia compartimos el mismo techo, tenemos el mismo propósito, entonces es una responsabilidad. Claro que sí. Que eso creo que también es importante porque eso también es como derrocar un poquito un paradigma cultural que tenemos interiorizado y es que el ama de casa es la persona que se tiene que encargar. La que soluciona, gestiona. O sea, si el hombre es el que está trabajando y de alguna manera está llevando unos recursos, entonces el hombre llega a conectarse a ver televisión y como quien dice aquí en esta casa lo que pase no importa porque yo ya traje la plata. Somos un equipo, siempre lo digo. Mira, a mí me parece maravilloso hacer un ejercicio y yo siempre les digo a todas las mamás, tú eres el corazón. Imagínate un cuerpo, tú eres el corazón, ahorita lo decía, tú estás bombeando, tu esposo es como esa cabecita. Normalmente el esposo lleva el sustento, el esposo es el que trabaja. Cuando nosotros quedamos en casa y tus hijos son esos bracitos, o sea, el componente de todo el cuerpo. Tus hijos son esos bracitos. Con corazón solo no funciona un cuerpo, con la cabecita sola no funciona un cuerpo, con los brazos el cuerpo se ve mucho más completo, se ve más armonioso, funciona bien, tiene mejor equilibrio. Eso somos en el hogar, somos un conjunto y que nos necesitamos a todos. Cuando yo entiendo eso le doy un verdadero valor a la vocación porque no es te quedaste en la casa y ya, se te perdió, pues como que dejaste de ejercer, se te acabó la vida y no es eso. Muy bien, creo que hay unos temas muy importantes aquí, Joana, a todos los invitamos a que te sigan en su cuenta, es arroba mi mundo ser mamá, que ahí pues obviamente van a poder profundizar más en estos temas que hablamos, pero creo que fue un gran recorrido desde la culpa, ¿cierto? Fundamental, desde el tema de la priorización o no, al sentirnos atacados como con las tareas, el perder tiempo, creo que el tip de los ladrones de tiempo está fundamental también para poder mejorar en la optimización que tenemos de las cosas y para que nos hagamos cargo, porque en la medida en la que nos hacemos cargo estamos en mayor tranquilidad y bueno, finalmente también hemos hablado de hoy ahí existen un montón de recursos que nos ayudan, entonces respiro, escucho la música que me ponen una frecuencia adecuada y todo eso me ayuda a construir una mejor versión de mí, ¿cierto? negociando en equipo en estas dinámicas que esperamos que para todos realmente funcionen, porque es de la mejor manera de la que vamos a tejer hogares sanos. El poder agradecer, a mí me parece maravilloso porque si tú agradeces lo que en estos momentos es tu realidad, cambia la forma en que reaccionas a un estímulo que se haga presente o que sea ausente, esa es la manera, muchas mamitas, muchas mamás dicen como que no, pero es que yo no puedo gestionar porque no tengo eso, no, esa es tu realidad, tú puedes gestionar, es como reaccionas ante un estímulo que te llegue o ante una ausencia, es la manera en que tú puedes reaccionar y eso es un plus. Claro, siempre o ver el vaso medio lleno o medio vacío, siempre mirar para arriba o ser conscientes también de entender realidades que pueden ser más desafortunadas que las nuestras. Bueno, mil gracias por acompañarnos. A ti, muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes, les recordamos compartir este contenido, por favor a todas las mamás, les podemos compartir este material porque necesitamos que todas seamos capaces de bajar un poquito a tanta revolución y estar un poquito más en paz con toda esta carga que tenemos. Les recordamos que nos pueden etiquetar en las cuentas, arroba tejiendo guión bajo hogares y arroba buen comienzo MEP. A todos muchas gracias por acompañarnos en el Laboratorio Podcast de la Medellín. Muchísimas gracias. Gracias.